H.I.O. Televisión presenta a Emiliano con los Famosos M.I.O. 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 Televisión presenta al fútbol Y eso es muy bonito, ya estamos en las redes sociales ¿Quién es el siguiente que va a hablar contigo? ¿Dónde está? Por acá Mira, aquí hay que tener cuidado Para tratar el guardaespaldas Oye, la banda G, ¿Desde dónde nace? ¿Cuál es la música principalmente para el público de este país? Y la banda G se creó hace muy poquito Está como así anónimamente Y ahora ya, más de tres meses que estamos tocando Una banda que Esperamos tengamos vasta predicción Así que, todo cumbia-jibana Una mezcla atractiva entre gitanos Y mi cumbia de esa cumbia mea-villera Así que, bien bailable, así que lo van a conocer Y aquí, mi amigo Tony, es la voz de la onda Aquí tenemos la voz de la banda Oye, y esa música de gitanas ¿Podrías probar un poquito para el público? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tú te fuiste Y solito me dejaste Porque suena otra vez ¡La banda G! Bueno, felicitaciones a toda la banda Agradecerle en este Teatro Capulicán Que es el Inglaterra de Chile Y además, dejando a ustedes para que se despidan A través de las redes sociales Muchachos, por favor, lupense todos Y nos despedimos de Emiliano con los famosos Cantando, gritando, como quieran Vamos, vamos dice Me gustas tú Solo, solo tú me gustas Esa carita tan bonita Que me hace delirar Que me hace delirar Que me hace delirar ¡Bravo! 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 Fue un robo enorme Quiero que tú te expliques a mí No en otro hombre Estoy dispuesto a dar todo por ti Aunque a otros le importe Si te gustó esta nota Suscríbete ahora en nuestro canal Emiliano con los famosos H.I.O. Televisión